Miren, antes de relatar, de esto le quiero comentar algo. Nito y Neto hicieron una película, no sé si la vieron que se llamaba ¿De qué vivos? Entonces me llamaron y Jimmy me llamó y me dijo, miren Héctor, yo quiero que nos supervise los espantos. ¿Cómo eran antes? ¿Cómo se los imagina usted? ¿O cómo los vio en algún lado? ¿Cómo le contaban? ¿Cómo era pie de lana? ¿Cómo era...? Entonces yo asesoré una parte de ese proceso que se firmó en el Cero del Carmen. Totalmente, que les hice el asesoramiento, se hizo la imagen con dibujante y todo, ¿verdad? De los personajes del siglo XIX, finales del siglo XIX. Cuando, de repente, pues, me dice, Jimmy, es el otro hermano. Héctor me dijo, yo quiero que, así como empezó a contar, usted le va a contar a Nito y Neto cómo eran los espantos del Cero del Carmen. Y va a estar en la película. Y me dieron la oportunidad grata de participar en la película, cuando no sé si la vieron. Entonces cuando yo voy narrando van saliendo los espantos del Cero del Carmen. Que ellos andan buscando una clave de un tío que dejó una herencia y que no se había cobrado. ¡Ey! 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 Entonces, ese es parte, pues, de ese proceso. Pero, volviendo a lo del Palacio Nacional, que se iba a hacer con ellos, pero no dieron los permisos, ¿verdad? Había, en el año, hay dos cosas muy importantes y que están basadas en hechos reales. Entonces, el 14 de junio de 1946, yo había a cántaros en la ciudad de Guatemala, y estaba él, el que trapea, bueno, y había dos oficiales en el salón de los, en el salón de banquetes, fumando un cigarro, los oficialitos del ejército, pero estaban de partículas. Entonces viene y un pedazo del cielo falso, pero que es el de cemento, pues, se desprende y ¡pam! y se desposona. Y vino él y empezó a limpiar. Llaman ellos y dice, ese fue temblor. En ese tiempo no se llamaba Incibume, se llamaba Observatorio Nacional. Llaman, no, no había ningún temblor. ¿Qué es eso? Era 14 de junio de 1946. Bajan, preguntan, y no sintieron el temblor, y no, nada. como a los 20 minutos llegó el cable procedente de Nuevo León. Y decía el cable, en el hospital, no sé qué diablos, falleció hace media hora el expresidente de Guatemala, general Jorge Olímpico Castañeda. Era una noticia para Guatemala como avance. En ese tiempo se usaba el teletipo o el cable, no como ahora, que al chilazo está todo. Entonces, ya gobernaba el doctor Arevalo para esa época. Y se atribuía que como Ulímpico había sido el promotor del Palacio Nacional, que él había ido a espantar esa esa experiencia. Esas son cosas que, ya digo, dos oficiales de la iglesia se van a contar y se comentó eso siempre. Otra del Palacio, Caimil, había un soldadito ignorante como los traían a la fuerza antes. Entonces, lo traían. No sabía ni leer, ni escribir, ni nada más. Joder, pero lo pusieron allí a cuidarse esa noche. Tenía que cuidar la pelada poniente del Palacio Nacional, donde estaba el despacho del presidente de la República. Eso ya fue en otra época. Cuando en eso el soldadito vio, pidió que un señor estaba jugando con unas llaves en una cadena. Y conforme estaba jugando con la cadena se fue formando el hombre. ¿Verdad? Y le dice ¿Quién es usted? Le dijo Yo soy el que me era lo único. Y qué bueno que estés cumpliendo con tu deber. ¿De dónde somos? Yo soy de cija, muy buenos tiradores, gente leal al ejército. Me dijo ¿Quién es lo único? Supuestamente. Y bueno, y él lo vio bien, lo vio bien. Él vio la cara y todo, las facciones. Así de que hay que seguir en eso lejos. Y el tipo se fue, el supuesto ganador se fue y se perdió en los pasillos del tercer nivel del Palacio Nacional. Bueno, al otro día estaban sacando unos cachivaches de algún lado y entre los cachivaches que había estaba una foto y le dije al oficialito Miral le dijo él fue el que quedó hoy anoche en el tercer nivel del Palacio Nacional. ¿Cómo va a ser eso? Si ves el general lo dijo se murió hace años y le dijo no, 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 muchas cosas. Ya don Héctor ha escrito, ha relatado, ha hecho entrevistas, ¿qué crees que le falta? ¿Qué más le gustaría hacer todavía en el ámbito literario? Ay, mire, ya la edad que yo tengo yo voy a cumplir 70 años del otro año. Yo creo que si tuviera mayor vigor ¿por qué uno se va afectando más con las enfermedades y las cosas? Pues seguir escribiendo. Mi mayor anhelo es hacer la película La calle donde tú vives que está muy relacionado con el cine nacional y he tenido ese anhelo, ¿verdad? Pero es muy difícil, tal vez no lo vea yo, es muy, muy difícil por los altos costos que implica todo ese proceso cinematográfico aquí que ahora está agarrando mucho auge. pero eso sería y seguir escribiendo hasta que Dios lo permita investigando. Es mi pasión. y seguir conectándonos con la leyenda. O sea que sí, pues nos queda más que agradecerle a los ministros, ¿verdad? Realmente tener la oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad? Con una figura como le decía, como es que ustedes un ejemplo para nosotros los que estudiamos ciencias de la comunicación, ¿verdad? Realmente un ejemplo agradecerle de todo corazón como le dije al inicio, ¿verdad? Al brindarnos la entrevista y agradecerle no solo por la entrevista, ¿verdad? Sino por toda la contribución que ha hecho a nuestra cultura el hacer que no olvidemos nuestras raíces, ¿verdad? Porque muchas veces a un adulto se le olvida el relato de nuestros abuelitos que normalmente son los abuelos los que le cuentan a uno de las leyendas eso, ¿verdad? Que ya no tiene precio. ¿verdad? Pues entonces qué bueno que tengamos por años el poderle, escucharle y con una voz como la suya, ¿verdad? Gracias, gracias. Pues infinitamente gracias a Néstor por habernos abierto las puertas acá de su casa y tener su presente. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.